Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video de clase. Yo soy Osvaldo Ramírez y bueno, vamos a ver las instrucciones de lo que vamos a realizar. Muy bien, bueno, estoy empezando aquí utilizando lo que es la cámara web del ordenador. Estoy utilizando un programa que se llama Screencast-O-Matic, que se ha vuelto mi favorito. Es un programa muy fácil, muy rápido, lo he utilizado ya muchas veces y bueno, me ha gustado mucho. En este caso, bueno, pueden ver aquí, me pueden ver aquí en la cámara web. Es muy difícil hacer instrucciones para alguien o dar instrucciones para alguien sin ver quién te está hablando. Entonces, lo que es la parte de las manos, ver a la persona, hablar, etcétera, es indispensable. Bueno, muy bien, como pueden ver, tengo aquí de fondo en el ordenador algunas diapositivas. Y bueno, pues vamos a darle clic aquí para que me minimize aquí abajo. Y después puedes ver aquí ya lo que es la presentación. Muy bien, bueno, pues estamos en la maestría de gestión educativa. En esta ocasión nos toca dirección en clave de funciones. Y bueno, ¿qué significa esto? Bueno, pues necesitamos dar instrucciones para las personas que se dedican a lo que es la docencia. Pues bueno, dar instrucciones en las cuales ser muy claros con los participantes en qué es lo que se tiene que realizar y qué es lo que debemos de seguir, ¿no? De qué pasos debemos de seguir. Para quienes se dedican como directivos de alguna institución o alguna empresa, pues bueno, esto viene muy... En fin, nos queda como anillo al dedo, pues por el problema que ahora mundial que hemos tenido, pues bueno, necesitamos generar videos, generar instrucciones, dar instrucciones por medio de video. Ahora bien, yo quiero comentar algo. Bueno, el realizar videoconferencias es muy bueno. Yo no digo que no sea bueno, es muy bueno. Pero el gran problema que hemos tenido es que una persona de pronto no se puede conectar a tiempo. Una persona tiene problemas con las conexiones a internet. Y bueno, entre otras tantas variaciones de problemas que hemos encontrado. Entonces, bueno, pues lo que buscamos cuando hacer un video de este tipo es que el participante lo pueda ver a la hora que más le convenga o en el momento que pueda hacerlo o en el momento que tenga el servicio a la mano de lo que es el internet o de lo que es la comunicación adecuada. Claro, la videoconferencia es muy necesaria cuando se requiere de las diferentes opiniones de los diferentes participantes. Ajá. Ahí sí, bueno, sería muy difícil ponerlo en contexto o ver de qué manera se puede comunicar una persona con otra. En este caso, cuando son un video de un profesor o de un instructor a diferentes participantes o diferentes colaboradores, pues bueno, se puede realizar de esta manera. ¿Cuáles son las ventajas de hacer este tipo de videos? Bueno, los puede ver a la hora que más le convenga. Los puede repetir cuantas veces sea necesario. Y bueno, pues lo tendrá las 24 horas disponibles de cualquier día del año. Muy bien, bueno, entonces eso nos referimos con dirección en clave de funciones. Ser muy específico, dar instrucciones precisas y exactas que no se puedan ser malinterpretadas o que queden vacíos de información. Ajá. Muy bien, es decir, llenando vacíos de desconocimiento. Muy bien, bueno, pues bueno, estamos en la sesión. Bueno, esa será la primera sesión. Yo soy Eduardo Ramírez. Estamos en el mes de julio del 2020. Muy bien, es muy necesario mencionar las habilidades necesarias que necesitamos para trabajar a distancia y en línea. Esto es fundamental. Uno, honestidad. El ser honesto al momento de realizar una reflexión. El ser honesto al momento de realizar un trabajo escrito, de entrega, etcétera. La responsabilidad. Las fechas de entrega son fundamentales. Entonces, en muchas ocasiones, las fechas de entrega son límite, entendamos eso. Tú podrías subir tu trabajo en cualquier momento y el docente o el facilitador o el guía las revisará justo cuando él pueda hacerlo y cuando él pueda hacer los comentarios pertinentes. Pero bueno, esto de responsabilidad. Claro, también es muy importante decir que va de un lado hacia el otro. Es decir, tanto el participante como es el guía. ¿Sale? La autodisciplina. Bueno, pues hay que estar adecuado, verse adecuado. Trabajando, conectarse a ciertas horas, dedicar tiempos a la semana, ¿no? Por lo general los trabajos, pues si tú dedicas tal vez dos horas al día, tendrás, será suficiente para cualquier materia o cualquier cosa que tú estés estudiando en línea. Otra importante, muy importante, bueno, pues la disposición. Tener la disposición de aprender, de saber, de absorber todo lo que el guía, el docente te quiera transmitir. Y por supuesto, pues el docente proveer los materiales necesarios, ¿no? Muy bien, vamos al punto central de este video. Se trata de realizar una práctica. ¿Cómo? Haciendo un video instructivo. ¿Cómo? Utilizando esta herramienta que estoy utilizando justo ahora, que se llama Screencast-O-Matic. ¿No? Muy bien. Esto, bueno, va a depender, les repito, para personas que se dediquen a la docencia, pues bueno, pueden utilizar esta herramienta e irla perfeccionando, ¿no? Dando instrucciones y dando seguimientos o pasos de alguna tarea que tengan que hacer. Lo mismo para los directivos, bueno, pues cada quien sabrá quiénes son sus empleados, sus colaboradores, ¿no? Y de qué manera se les puede dar esta instrucción. Ahora es importantísimo hacer este tipo de videos, que sean a distancia. No utilicemos, bueno, este contacto que ahora tenemos que tener una precaución para acercarnos. Y, bueno, pues la práctica se trata de crear un video instructivo, ¿no? O sea, dar indicaciones. Les repito, en el caso de personas que hacen dirección, que se dedican al plano administrativo, pues bueno, tomar un manual de trabajo, ¿no? De alguna área y, bueno, dar estas nuevas instrucciones. Recuerden que también esto se va actualizando de toda, de alguna manera, ¿sí? Entonces, bueno, que sea de al menos cinco minutos. Y este, bueno, pues lo que se busca es que sea útil, que lo utilicen para su desempeño académico o su desempeño laboral, a lo que cada quien se dedique. Así que, muy bien. Bueno, la sugerencia, pues como lo estoy mencionando justo en este video, pues es utilizar el Screencast-O-Matic, ¿no? Que, bueno, ahí tendrán un acceso. Hice un tutorial para que ustedes lo puedan revisar. Y si tienen alguna duda o sugerencia, por favor háganmela saber. Eso sí, les pido, por favor, que sea en los comentarios privados de la actividad ahí en Classroom. ¿Esto por qué? Porque, bueno, me llegan más rápido, los puedo ver mucho más rápido y, bueno, les podré contestar mucho más rápido. ¿Sí? Muy bien. Bueno, aquí estábamos viendo una rúbrica para qué es lo que deseamos haciendo un video. También por ahí les voy a dejar una liga de cómo hacer videos, de unas sugerencias de una youtuber. Bueno, me parece muy interesante tomar en cuenta esas sugerencias que hace ella. Bueno, pueden ver ahí el video también. Y, bueno, aquí en la rúbrica, pues, bueno, tomamos en cuenta la presentación general, el audio y el video, y la habilidad y competencia de la herramienta. Muy bien, bueno, es muy fácil. El modo de revisión es subirlo a YouTube. Para subirlo a YouTube es muy fácil. Necesitamos tener una cuenta de Gmail. Una vez que entras a la cuenta de Gmail, entras a las herramientas de Google. Y, bueno, ahí aparece YouTube. Y, bueno, inmediatamente ahí le puedes dar subir video. Ajá. Al momento de realizar el video, como lo acabo de hacer justo en este video, no olviden mencionar su nombre, en el caso de que sean de algún grupo, tengan algún grupo o institución o lo que sea, pero no olviden mencionar quién lo está haciendo. Decir la bienvenida, hola, bienvenidos, este, dar tu nombre y qué es lo que hace el video, qué es lo que realiza. Me parece muy importante decirles que la bibliografía que desearía que utilizaran es esta, la de Maestro Virtual, que es este libro. Es la doctora Laura Herrera, junto con Norma Mendoza Zaragoza. Bueno, yo tengo el gusto de conocer a la doctora Laura Herrera. Me parece excelente sus aportaciones. Y, bueno, principalmente aquí hay un capítulo para quienes les interese, que son de dirección o que son directivos, en el cual es el capítulo 2, que dice Plataformas Virtuales de Aprendizaje y su relación con los modelos educativos. ¿Cómo hacer la selección adecuada? Entonces, para quienes se dedican a instituciones, ese capítulo les queda muy bien. Para todos los que nos dedicamos a la docencia, bueno, este libro está excelente y perfecto para lo que estamos haciendo. ¿Vale? Muy bien, bueno, ahí les dejo la imagen de la portada para que ustedes la puedan ver, lo puedan buscar. El libro está muy barato, cuesta alrededor de 200 pesos o menos. Yo he tenido participantes que me han comentado que lo han encontrado hasta en 160 pesos. Entonces, bueno, increíble, ¿no? Puntos importantes. Bueno, hay que preparar puntos muy importantes. Las reglas causan cultura, por favor. O sea, seguir las reglas. Ahora se habla mucho de los semáforos y que no seguimos las reglas de los semáforos, sino es que tanto. Seguir las reglas es fundamental, importantísimo. Agregar tecnología de acuerdo a cómo está el contexto. Esto, ¿no? Si sabemos que nuestros participantes tienen el acceso a las redes, pues bueno, podrás hacer este tipo de videos. Si sabemos que el participante tiene muy limitados accesos, bueno, hacer videos donde los puedes poner en una USB, los puedes hacer aquí en el screencast, los guarda como MP4, que es el formato que menos pesa, y se pueden llevar a cualquier lado, ¿no? Compartir la información nos lleva a un crecimiento social. Eso de, ah, me guardo esto porque los demás no lo deben saber, no me van a superar, etc. Eso se acabó, ¿no? Eso de que, ah, no quiero salir en el video, no puedo, no me gusta salir en el video. Se acabó. Eso se acabó. Necesitamos agregarnos, sumarnos, proveer información, ¿no? Y entonces, bueno, realizando estos videos, pues bueno, será muy interesante ver cómo se van desempeñando cada participante, ¿no? Bueno, pues bienvenidos a este curso. Y bueno, pues estas diapositivas las agregaré ahí para que ustedes las puedan ir revisando. Muy bien, bueno, yendo aquí a lo que es el Classroom, bueno, pues tendríamos aquí en el video de clase de bienvenida, pues bueno, es precisamente este video que estoy haciendo justo ahora, que lo subiré aquí. Y bueno, el material son estas diapositivas que están, este, justo que acabo de mostrar aquí en el video. Y lo que yo les decía para subir el video a YouTube, bueno, aquí está la barra de herramientas. Bueno, aquí puedes ir a YouTube. A ver, voy a ver justo ahora. Bueno, entonces, bueno, yo aquí ya tengo, claro, una cuenta de Gmail, donde, bueno, creo cursos en Classroom, aquí tengo el tutorial. Este es el tutorial que yo hice para poder utilizar el Screencast. Este es el otro video que les mencionaba de la persona que se dedica a hacer videos en línea. Y bueno, pues entonces aquí en YouTube, aquí es muy fácil, aquí hay un icono que dice crear, le das clic y aquí te dice subir video, ¿no? Bueno, aquí es cuando ya está terminado tu video, hay que revisar primero el tutorial del Screencast. Y bueno, pues aquí es muy fácil, aquí subes el video, ¿vale? Una vez que está arriba el video, copias la liga de aquí de lo que... Bueno, perdón, no va a ir un corte. Bueno, les comentaba, una vez que copias la liga, que subes el video, bueno, pues basta con entrar aquí a la entrega, ¿no? De Classroom. Y bueno, pues aquí en donde, bueno, cada quien puede entrar a su apartado. Bueno, aquí no tengo ahorita ninguno. Y bueno, pegan la liga y bueno, ahí podemos ver la liga. Entonces, conclusión. A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, realiza un video útil para tu labor diaria. Es decir, bueno, lo que ustedes realizan todos los días, ¿no? Voy a subir por aquí el video para que podamos ver aquí el texto. Y bueno, toma en cuenta un guión. Es importante, muy importante tomar en cuenta el guión. Bueno, este video se está terminando. Bueno, vamos a... Voy a terminar este video y voy a hacer otro más para donde hablemos de las instrucciones de el trabajo que vamos a hacer en este pequeño curso. ¿Ok?